Hoy vamos a tener la clase de el consejero. Y el objetivo que vamos a tener esta noche es alcanzar las características para servir al pueblo de Dios, conforme lo que relata la Escritura. Y comenzamos con Isaías capítulo uno, versículo veintiséis, que nos habla de nuestro Señor Jesús como nuestro consejero y obviamente la estatura a la que tenemos que llegar. Recuerden también que en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo Jesús. Y dice la, esta porción de Isaías uno veintiséis, otra vez te daré buenos jueces y consejeros. Perdón, perdón, yo estoy aquí cambiándole la versión. Dice, pues, nos ha nacido un niño. Ah, no, yo escribí mal el versículo de Isaías uno veintiséis, perdónenme. Yo soy el que está errado, así que déjeme rápidamente. Rápidamente. Cambia el texto. Es nueve veintiséis, pastor. Sí, es nueve veintiséis. No, nueve seis. Sí. Nueve, nueve seis. Sí, nueve seis. Yo fui el que me equivoqué, perdónenme. No, yo mi escribo con... No, no, creo que en... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. Ahora sí. Gracias. 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 el texto correcto dice, otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías, entonces Jerusalén volverá a ser llamado centro de justicia y ciudad fiel. Y vaya que entonces esto nos coloca en una posición bastante comprometedora por cuanto, si estamos trabajando como consejeros dentro de la Iglesia, Lo que Dios espera de nosotros es que seamos de acuerdo a lo que dice este pasaje. Buenos jueces, consejeros sabios, para que realmente dentro de la iglesia se pueda cumplir y se pueda vivir lo que Dios nos ordena aquí. No es tarea menor y por eso es que lo dejamos al final del curso, porque a lo mejor si esto lo vemos al principio, muchos hubiéramos dicho ya mejor no le sigo y creo que yo no cumplo los requisitos para ser un buen consejero. Pero para que nadie se desanime, ni mucho menos, pues evidentemente que este es un reto que tenemos todos, no es para unos cuantos. Este es un reto absolutamente para todos y que tenemos que buscar desarrollar. Así que si ustedes se dan cuenta, el consejero tiene este oficio, ser guiador, ser maestro y ser orientador. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando el hecho de que nosotros podamos cumplir con cada una de las tareas que el Señor nos encomienda. Y vamos a Lucas 12, versículos 13 en adelante. Y dice, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. A ver, si hacemos aquí una pausa y aquí abran micrófonos, ¿qué posición de consejero estaba jugando Jesús en este momento? ¿Cómo un notario público? De maestro. Maestro. De maestro Gil. No, no es ni maestro ni notario. A ver. Él es obviamente consejero, pero hay una tarea en particular que le está haciendo. ¿Cuál es? Juez, mediador, mediador. Juez, de hecho le están pidiendo, le están pidiendo que le intervenga como juez. Entonces dice, amigo, ¿qué uso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y por eso vemos que muchas veces el consejero se constituye en un juez. Ahora, sigamos leyendo, dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Te dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces, pienso, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar para, lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego, me pondré cómodo y me diría a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ahora, Jesús fue buscado en calidad de juez para que él decidiera qué porcentaje de la herencia era para cada uno. Pero Jesús, en el proceso de esta consejería, ¿en qué se convirtió? ¿En consejero? Sí, pero de los puntos que acabamos de mencionar, ¿cuál función desempeñó? ¿En guiador? Maestro. En maestro. Orientado. En maestro. Ahora, quiero que ustedes noten eso, porque justamente es un guiador, es un maestro, un orientador. Jesús comenzó o lo buscaron como juez, pero él en la tarea misma se convierte en un orientador, en un maestro y termina dando una lección sobre el problema. Ahora, pensemos un poquito en este asunto. En realidad, olvidémonos quizás un poco de la parábola que estamos leyendo, o no la parábola, de la enseñanza que estamos leyendo de Lucas 12. Y pensemos en una situación que a lo mejor nosotros tenemos cercana o nos toca vivir. En realidad, cuando una persona viene y dice, oye, ayúdame, necesito tu consejo, tengo un problema. Fíjate que murió mi papá, o murió mi abuelito, o murió quien sea, y ahora tengo un problema con la herencia. Y nos comenta, para que nosotros podamos ver en este momento los consejeros. ¿Cuál es el problema que la gente tiene regularmente? ¿Por qué pelea por los bienes? Por la adjudicación de las cosas materiales. ¿Y cómo se le llama ese problema? Por avaricia. Codicia. Codicia. Yo he visto situaciones de herencias en donde, me ha tocado ver desde herencias pequeñas, hasta herencias multimillonarias, en donde la gente se pelea por la herencia. Lo mismo se pelean por los anteojos de quien murió. Es que, pues, yo los quiero, no, no. Son más valiosos para mí. No, no, no. Es que tú no los sabes apreciar. No, es que esos yo se los compré. No, es que él me prometió que cuando se muriera iban a ser míos. Y toda clase de argumentos para pelearse por unos anteojos. Hasta quienes pelean por una propiedad, un terreno, una casa, una empresa, una cuenta bancaria. Hermanos que se terminan odiando a muerte por la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes lo han dicho. ¿Cuál es el problema ahí? La codicia, la avaricia. No importa si es por muy poco o no importa si es por mucho. El problema es exactamente el mismo. Ahora, cuando nosotros estamos en nuestro papel de consejeros, pues muchas veces nos va a tocar hacerla de juez, porque la gente va a venir con la esperanza de que nosotros le digamos lo que es justo, lo que debe hacer, el pleito al que tiene que entrar, etcétera, etcétera. Es decir, quiere un coach para un pleito. Y eso es lo que la gente va a buscar, es lo que va a anhelar, lo que va a pedir que se pueda llevar a cabo. Y esa es parte de nuestra tarea. En Éxodo capítulo 18, versículo 19 y 20, hablando de ser el guiador, dice, ahora escúchenme, escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los asuntos, presentándole los conflictos, enséñale los decretos, transmíteles sus instrucciones, muéstrales, muéstrales cómo comportarse en la vida. Así que Geto, cuando le dice esto a Moisés, pero ahora nosotros lo recibimos como palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos esta tarea, esta responsabilidad. Exactamente eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer, especialmente lo que dice los últimos versículos, las últimas líneas de este versículo. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones y muéstrales cómo comportarse en la vida. Por eso es que el consejero se convierte en un maestro, no un maestro de una multitud, pero un maestro personal. Y un maestro personal se vuelve tan valioso que al final de cuentas lo que tú le digas al aconsejado puede cambiar su vida, puede cambiar su eternidad, puede cambiar su percepción, puede cambiar su manera de pensar, puede cambiar la manera en que comprende las cosas, porque tú le vas a hablar. Y si solamente escucha de ti, palmaditas, pues sí, tu hermano es muy injusto y si tienes toda la razón, tenía que haberte dado a ti un porcentaje. Pues nosotros solamente nos sumamos al problema, pero cuando tratamos con el corazón, entonces ya estamos ayudándole primeramente a sacar la codicia de su corazón, que esa es la lección que nos da Jesús en Lucas 12. Yo no voy a decidir qué porcentaje se lleva cada quien, pero sí puedo tratar con el problema que se llama codicia, avaricia, ambición, eso que está dentro del corazón. Y como consejero puedo tratar con eso para que la gente tome decisiones de manera correcta. Y estas palabras que recibió Moisés entonces son para nosotros. Y eso es justamente de una manera muy simple, una técnica que Dios nos enseña de cómo aconsejar. Y es que cada cristiano, conforme avanza en su vida espiritual, una vez que ha hecho suya el hábito de la oración y de leer la palabra, pues obviamente le van a surgir dudas, pero dudas que solamente la Biblia puede responder. Y de nuestra consejería, lo que nosotros le digamos va a depender que se forme un futuro discípulo. Por eso, fíjense lo que dice ahí, escúchame y tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios para que de esa manera podamos nosotros simplemente dar el mensaje otra vez, no nuestro, sino de parte de Dios. Tú debes ser el representante del pueblo ante Dios presentándole los conflictos. Nosotros no vamos a resolver los conflictos. Quien va a resolver los conflictos es él. Y claro, ahorita vimos el caso de una herencia o de un testamento, pero a veces el conflicto podría ser conyugal. A veces el conflicto podría ser entre una madre y un hijo o entre un padre y un hijo o entre dos hermanos de sangre. O entre dos socios o entre dos amigos o entre dos hermanos en Cristo, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que Dios nos enseña. Y fíjense qué interesante y qué profundo este versículo. Escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Antes de yo aconsejar a alguien, necesito que Dios me aconseje a mí qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Así que ese es el reto y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son las funciones del consejero? Y aquí vamos a ver algunos versículos. No anoté el texto, pero voy a pedir rápidamente que algunos de ustedes saber que me digan seis personas diferentes que quieran leer estos pasajes, que los tengan listos para que cuando nos toque ya sepamos a quién, a quién le toca. Así que, por favor, si me pueden decir en el chat quiénes son los que se disponen para leer. Y lo vamos nosotros viendo. Así que escriban allí en el chat. Miren, es primer libro de Samuel 7, 15 al 17. Ezequiel 3 del 20 al 21. Primero de Salonicenses 2, 7. Isaías 50, 4 y 5. Éxodo 18, 20. Y Santiago 5, 7 al 11. Así que necesito que me digan. Bueno, la primera persona que se anotó fue de Yanira Cristina Méndez. Quiere leer la de Isaías 50. Claudia Paraguirre le Ezequiel. No falta alguien que diga Tesalonicenses, Éxodo y Santiago. Todavía nadie ha levantado la mano. Bueno, en lo que los demás se anotan. Vamos con el primer texto de Yanira. Y pueden leer la función del consejero. Primero de Samuel 7, del 15 al 17. Adelante. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque ahí estaba su casa. Y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí un altar a Jehová. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos la función de juzgar. Literalmente hacerla de juez. El caso de Jesús. Claro, Jesús magistralmente le da la vuelta. Pero nos damos cuenta que Samuel en su tiempo también lo tuvo que hacer. Bueno, ahora vamos con Claudia Parraguirre. Sí, pastor. Samuel 3, 20 y 21. Sí, dice. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Gracias. Entonces ahí vemos la función de ayudar y restaurar. Cuando vemos que una persona se está desviando, que está actuando de manera indebida, es el momento en el que nosotros como consejeros podemos hablar. Sobre todo cuando la gente viene a nosotros y nos plantea el problema, nos platica la situación. Valga el ejemplo, el hombre que se le acercó a Jesús a decirle, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Bueno, lo que hace Jesús es mostrar el problema que hay en su corazón. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice Ezequiel, mostrarle a la gente lo que está haciendo mal. No es darles el avión, no es darle una palmadita, no es decirle simplemente hora y que el Señor te muestre. Si vino con nosotros, ahora nosotros tenemos que buscar la manera de ayudarle y sobre todo que entre en una fase de restauración. Luego, Tesalonicenses, creo que estaba Belén y Edgar. A ver, Belén y Edgar, si nos pueden ayudar. Pastor, dice la primera de Tesalonicenses 2.7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como ladrón, nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ok, qué bonita forma de expresarlo, ¿no? Como una nodriza que cuida a sus hijos. Y eso es justamente lo que el Señor nos plantea a nosotros. Y con esa ternura tenemos que atender a la gente. Entonces, sí, por un lado tenemos que hacerles ver cuando están mal. Por el otro lado también tenemos que aprender a atenderlos como una madre, como una nodriza, con ese cariño, con esa atención, con ese tiempo que se va a requerir. Y es parte de Isaías 50. Creo que estaba Cristina Méndez. Adelante, Cristina. Sí. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Gracias. Bueno, creo que el texto es demasiado claro, ¿no? No podemos hablar si no escuchamos a Dios. Es que cada día tenemos que prestar nuestro oído, escucharlo, poner atención a lo que nos está diciendo, porque de esa manera vamos a fluir como consejeros de acuerdo a sus propósitos. Éxodo 18, 20. Elena. Sí, un momento, por favor. Éxodo 18, 20. Enseñale los secretos de Dios. Transmítenle sus instrucciones. Muestrales cómo comportarse en la vida. Ok, muchas gracias. Entonces, esa es nuestra tarea. Enseñarles cómo vivir, enseñarles cómo actuar. Y cuando la gente viene y nos pide un consejo, posiblemente la gente no tenga idea o no entienda o no sepa o no le ha caído el 20 o no ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Y esa es justamente nuestra tarea, de enseñarle a vivir. Y entramos con el último texto de Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Que le nos dijo Lorena Terrazas. Sí. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra de su proceso fruto y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados y el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, considéremonos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Bueno, ahora vemos que la actitud, y aquí nos habla mucho de las características que tenemos que llegar a desarrollar, es de ser paciente con la gente. Pero esto no es de un día, es de todos los días y por lo tanto tenemos que perseverar en ello para poder ser útiles en las manos de Dios. Si nosotros no perseveramos o dejamos de ser pacientes para con la gente, evidentemente que nuestro servicio, pues no va a ser de utilidad absolutamente para nadie. Ahora, la gente a la que atendemos como consejeros, pues vamos a atender a infinidad de personas. Y dice, primer libro de Samuel, 22, 1 y 2. Entonces David salió de Higat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían, y aquí es muy claro, ¿no? Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Y ustedes van a decir, oye, pero eso habla del ejército de David. Sí, pero la iglesia es así es. Uno pensaría, bueno, pero la iglesia es muy grande. Hay muchas personas dentro de la congregación. Bueno, pues sí, pero también cuando vemos tanto en el área de administración como en el área de consejería, qué características tiene la gente que viene a pedir auxilio. Y no es para criticar, no. Simplemente es para entender qué tipo de personas es a las que nosotros tenemos que atender. Por eso es que vemos aquí que Dios nos dice, ayúdalos, restáuralos, atiéndalos, escucha, enseña, ten paciencia. Bueno, porque nos va a tocar gente con problemas, gente endeudada o gente descontenta. Y cuando hablamos de gente descontenta, pues puede ser gente que esté enojada, gente que esté amargada, gente que trae cualquier cantidad de cosas y que llega a la iglesia esperando que se le pueda ayudar. Y en este caso, ¿quién va a ser la persona encargada de ayudarle? A ver, dígame, ¿quién va a ser? Dime aquí. Nosotros. Yo. Nosotros. Yo. Exacto. Somos nosotros los encargados. No va a ser nadie más. Somos nosotros los que vamos a tener que llevar esa responsabilidad con nosotros y tendremos que cumplirlo. Así que esa es nuestra tarea y es lo que tendremos que hacer, atender a todo este tipo de personas en esas condiciones. Ahora, ¿cuáles son las características del consejero? Bueno, pues ahí ustedes tienen algunas que tenemos que tomar evidentemente de... una biblia y esas características son las que nosotros tenemos que buscar desarrollar. Ay, perdón. No se ve la pantalla. Se dejó de ver la pantalla. A ver, permítame. Déjenme ver qué fue lo que ocurrió. Ahí están las características del consejero. Primero, tiene que ser una persona madura espiritualmente. Y aquí tenemos que ir revisándonos a nosotros mismos. Tengo madurez espiritual. Segundo, una vida espiritual, pero hablamos de una vida espiritual estable, una vida espiritual en orden. Es decir, no que oro cada ocho días o me tomo vacaciones espirituales, vengo a la iglesia y de repente me dejo de congregar y regreso cada dos o tres meses. Porque en la medida en que nosotros estemos en condiciones espirituales correctas, evidentemente será la forma en que podamos serle útiles al Señor. Si yo no cumplo con estas características, evidentemente no voy a ser un instrumento. A lo mejor lo quiero ser, pero no voy a funcionar como tal. Tiene que ser conocedor de la palabra de Dios. Es decir, que cuando vemos un consejo, brote de nosotros la palabra. Y a lo mejor no te sabes todos los versículos de memoria y tienes que recurrir a tu Biblia electrónica o a tu concordancia para, a ver, yo me acuerdo que la Biblia dice tal cosa. Y a lo mejor no me acuerdo exactamente en qué capítulo o en qué versículo lo dice. Tengo idea que a lo mejor lo dice el libro de Lucas o que a lo mejor está en Zacarías o que tal vez está en alguno de los profetas. Y a lo mejor no lo recuerdo de memoria. El problema o el requisito, mejor dicho, no es tener una memoria de 40 gigas en mi cerebro, sino conocer la palabra. Y que cuando viene el problema, a lo mejor yo no recuerdo el versículo, pero sé que está escrito. Y a lo mejor en ese momento abro mi Biblia electrónica, busco por palabra o por una frase y encuentro lo que estoy buscando. Pero sé, repito, aunque no me la recuerde de memoria al 100%, pero sé que la Biblia lo dice. ¿Por qué es tan importante eso? Porque entonces voy a evitar dar consejos personales. Mi opinión, yo creo, yo supongo, yo digo, y vamos a meternos a lo que Dios dice. Y si no tenemos una vida espiritual estable, si no somos conocedores de la palabra y no tengo esa madurez, bueno, pues tampoco voy a funcionar como un buen consejero. Luego, reconocer los propios límites. Creo que este es un sentido de honestidad, de integridad. Saber que no lo sé todo. Reconocer cuando no tengo quizás los conocimientos o la experiencia o la capacidad. Y a lo mejor alguien viene conmigo y me pide un consejo por una situación que la verdad no tengo ni idea. Decir, déjame consultar o vamos a consultar a otra persona que te pueda ayudar. Pero reconocer que tengo límites y que a lo mejor eso no lo conozco, no lo sé. Y que tendría yo que acudir a un experto. Caso concreto y que es muy común. Hablando, por ejemplo, el mismo ejemplo que ya iniciamos de Jesús. Cuando vienen y le dicen acerca de la herencia. A lo mejor eres abogado y puedes dar el consejo jurídicamente. Pero a lo mejor no eres abogado. Y si te preguntan, ¿y qué pasos tengo que dar ahora? No sé, o sea, yo no soy abogado. Sé que tienes que poner orden en tus documentos. Pero, pues la verdad, prefiero canalizarte con alguien que sí lo sepa. Y les platico rápidamente. Ahorita, en menos de tres meses, se me presentaron varios asuntos de consejería que implicaban asuntos jurídicos. Uno, una hermana que de repente quedó viuda, sus cinco hijos ya casados. Y el marido, cuando murió, pues no la dejó como beneficiario en el banco. Fue un error cuando abrió la cuenta bancaria. Así que ella no tiene acceso al dinero que le dejó su marido. La casa quedó intestada y una serie de situaciones. Entonces hay que orientarla, que vaya con un notario, etcétera, etcétera. Y claro, la canalicé también con algún abogado del Centro Cristiano para que pudiera ayudarla en ese proceso. La semana antepasada muere otra persona y también en el caso de quien queda viudo, me dice, bueno, es que todo quedó intestado y tengo miedo que mis hijos, que estaban enojados conmigo, me quieran quitar las cosas. Entonces, ok, él como esposo vivía en la casa junto con la esposa, falleció ella. Ahora simplemente es canalizarlo para que jurídicamente se le diga qué procedimiento tiene que seguir. Yo le pregunté, tus hijos te echaron pleito, te dijeron que te iban a sacar de la casa. No, 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 están tranquilos. Ok, entonces pon en orden las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues ahí ya te voy a canalizar con un abogado. Yo no soy abogado y yo no conozco los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Entonces, hay que reconocer que tenemos límites. Hay cosas que a lo mejor yo no sé ni tengo la experiencia o los conocimientos o la profesión o la habilidad. A lo mejor nos pide algún consejo respecto a alguna situación de salud. Pues puedo orar por la persona para que Dios las ame, pero yo no soy médico y yo no me voy a poner a darle recetas ni tómate esto o aquello, porque no es mi función. Y si yo me atrevo a darle un consejo o más bien a darle una receta y decirle, aunque sea tómate un té, pero yo no soy especialista, no soy médico y le pasa algo, se intoxica, le hace daño, lo que sea. Pues me va a culpar a mí porque yo le dije que se tomara eso y hay que reconocer que tenemos límites. A lo mejor tú dices, oye, pero a mí el té de tal cosa siempre me ha funcionado. Que pague, pero no lo aconsejes porque no está dentro de tu especialidad a menos que seas médico. Ahora, sujeto a la autoridad, esta es otra característica de un buen consejero, estar sujeto a la autoridad de acuerdo a lo que Dios ordena, de acuerdo a lo que Dios dice, una persona honesta. Y una persona, esto es muy importante y como le dije objeto a Moisés, este es un consejo de mi parte para ustedes, echarle las cargas a Dios. Es decir, no se asuman ustedes las cargas y los problemas de la gente. Recuerden que quien va a resolver todo es Dios. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo, que es fácil y ligero. Es decir, quien va a llevarse las cargas es él, no yo. Y yo he visto muchas veces consejeros que terminan en crisis, que terminan con problemas porque no supieron echarle las cargas a Dios. Y a lo mejor terminan involucrándose en el problema, terminan tratando de ayudar a la gente a resolver su problema, pero asumiendo la carga. A lo mejor esa carga ahora te robó la paz, esa carga te quitó el sueño, esa carga te ahuyentó el hambre, esa carga ya te generó problemas de salud. Y dices, ay, es que tengo la carga por la gente, es que los amo mucho y me siento muy mal. Mira, por mucho que ames a la gente, tú no eres Dios. Así que la carga, cuando terminas de atender a la gente, señor, este problema es tuyo, voy a orar porque Dios le ayude a resolver el problema a la gente, pero yo me olvido. ¿Por qué? Porque lo contrario, vamos nosotros a llevar cargas que no deberíamos. O llegar a tu casa sin ganas de escuchar a nadie porque ya escuchaste todo el día problemas de mil personas, pero tu familia te espera y quiere platicar contigo. Eso es que tampoco sería correcto que digas, no tengo ganas de hablar con nadie porque vengo de escuchar muchos problemas. Y hay un pasaje muy interesante en el libro del Éxodo que, bueno, de hecho está en, lo repite en varios pasajes del Pentateuco, que es el chivo que es llevado al desierto y que regularmente se le conoce como Azazel. Entonces recuerden que el, cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio por el pecado, imponía las manos, se degollaba un animal sobre el cual se confesaban los pecados, pero había otro que se dejaba vivo y a ese alguien se lo tenía que llevar al desierto. Y ese, ese pasaje creo que es muy interesante respecto a lo que los consejeros tenemos que hacer, porque dice que quien se llevaba ese animal vivo al desierto y lo soltaba, regresaba al campamento, pero se tenía que lavar y se tenía que quitar todas las impurezas de sí mismo. Y creo que ese es un pasaje muy interesante y muy representativo de lo que es el consejero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como consejeros nos convertimos en algún momento en el bote de basura de la gente. Y la gente viene y nos platica sus problemas, sean de enojo, sean de pleito, sean de lo que sea, de pecados que hayan cometido, lo que sea. La gente ya nos los platicó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacarlos y decirle, Señor, esto no es mío, no lo voy a absorber yo, no me voy a quedar con eso. Me tengo que deshacer y echarlo fuera. Así que echarle las cargas a Dios. Cuando ustedes están en consejería, ya se dieron cuenta que muchas, muchas veces tenemos que soportar, escuchar y llevar cargas, problemas, motivos de enojo y pecados de la gente. Así que tenemos que deshacernos de todo eso. Ahora, voluntarios, vuelvan a escribir aquí, por favor, en el chat. Necesitamos voluntarios para leer los siguientes pasajes. Es Éxodo 18, 21. Deuteronomio 1, del 1 al 3. Crónicas 27, 32. Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. Santiago 5, 19 y 20. Y Hebreos 5, 2. Y Hechos capítulo 6, versículo 3. Entonces, rápidamente que me digan. A ver, Éxodo 18, 21. Salvador Andrade va a leer Éxodo. Cristina Méndez. Ah, bueno, Cristina Méndez me está poniendo en el comentario. Levítico 16, 10. Gracias, mi hermana Cristin. Muy amable que Dios le bendiga. Bueno, rápidamente, voluntarios para leer estos pasajes. Si hay gente que quiera ayudar leyendo. Solamente tenemos de momento uno. A... A ver. Comencemos con Salvador Andrade. Salvador, por favor, Éxodo 18, 21. Sí, dice. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Bueno, tenemos ahí bastantes requisitos que el Señor demanda de de todo aquel que ha de ser consejero. Deuteronomio uno trece. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio uno trece. Yo lo tengo, pastor. Adelante. Dice. Elijan hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Creo que también es bastante claro este pasaje, ¿no? Primera Crónicas 27, 32. Yo, pastor. Adelante. Y Jonathan, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Geyel, hijo de Agnomi, estaba con los hijos del rey. Ok, gracias. Entonces, sabemos que tiene que ser una persona sabia, como lo menciona ahí. Muchas gracias. Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. Yo lo tengo. Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. Gracias. Creo que este versículo es muy importante. importante, porque nos habla de cuál es nuestra actitud como consejeros. Evidentemente, hay que tener claro, no toda la gente va a hacer caso de lo que nosotros le digamos. Muchos te van a escuchar y se van a ir y a lo mejor hasta se van a enojar. Algunos hasta te van a generar una polémica y se van a querer poner a discutir contigo y te van a decir, no, mira, tú estás mal porque la Biblia dice aquí en este otro pasaje. ¿Y qué importancia? Lo quieres volver a leer para que podamos entender que nuestra posición como consejeros no es discutir, pelear. Por favor. Sí, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muchas gracias, Edgar. Entonces, si nos ocurre una situación así, pues mira, al final de cuentas es tu decisión. Yo no estoy aquí para imponerte nada ni para obligarte a que hagas algo. Simplemente te estoy diciendo la Biblia. Es muy respetable tu opinión. Si tú piensas que es diferente, no hay ningún problema, pero nosotros no podemos ponernos a discutir, a pelear, ni mucho menos. Ahora vamos con Mari Pantoja. Yo tengo que pasar aquí, es el San Diego 519. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Ok, esta es una actitud que nosotros debemos de tener para ayudar a la gente a volver al camino de Cristo. Y Hebreos 5.2 creo que está anotada. A ver, Anita, repítelo, es que como que estás lejos de la computadora o del micrófono y no te escuchamos bien. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extravidos, ya que el mismo está sujeto a las debilidades humanas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Sí, pastor. Y si se dan cuenta, nos habla de cómo nosotros hemos de tratar a la gente que está extraviada o que nosotros advertimos que tiene alguna situación fuera de lugar. Y Hechos capítulo 6, versículo 3, creo que está Agustín. Busca pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, fíjense cómo se da el perfil del consejero y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos y realmente yo estoy preparándome para cumplir con ese perfil. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Ejemplo y testimonio de vida más que experiencia. Y aquí, entonces, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Pero fíjense lo que dice aquí, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, al final no debemos de perder de vista que nosotros mismos somos consolados, somos atendidos por Dios, para que entonces podamos consolar y ayudar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podríamos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces, podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Creo que también el hecho de que Dios nos recuerde que nosotros, para poder ayudar a otros, también en algún momento necesitamos ser ayudados para consolar, necesitamos ser consolados. Y lo mismo que nosotros recibimos es lo que vamos a permitir que la gente reciba. Ahora, algo muy importante que no debemos olvidar es que quien va a dar el consejo es el Señor a través de nosotros. Y aquí, porque es importante la vida espiritual y el tener una vida estable de oración, una vida constante en la palabra, por lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 11, capítulo 11, versículos del 2 al 5. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Ok, entonces, este pasaje de Isaías capítulo 11, del 2 al 5, coloca sobre nosotros una enorme responsabilidad de poder ayudar a la gente en el poder de Dios. Y la responsabilidad que tenemos es que las características del Espíritu de Dios reposen sobre nosotros. Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Es decir, nada fácil, todo lo que Dios nos plantea, que nosotros para poder aconsejar debemos de desarrollar estas virtudes. Pero, recordemos, por lo que dice este pasaje en su principio, es el Espíritu, el Señor en nosotros, no es que nosotros lo seamos. Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos el consejo, la sabiduría, el poder, nada. Él lo va a hacer todo. Y repito, esta es la importancia de mantener una vida espiritual estable, en orden constante, perseverante. Luego, el versículo dice, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la consejería muchas veces la gente nos va a dar una cara, nos va a platicar un problema desde su punto de vista. Y con esto no quiero decir que la gente venga a decirnos mentiras a propósito. Pero es comprensible que cada persona nos va a hablar su verdad como la percibe él. Porque estamos metidos en nuestro mundo. Y cuando uno tiene el problema, uno percibe lo que uno ve, lo que el corazón siente. Pero eso no significa que sea verdad. El hecho de que yo perciba algo, a lo mejor eso es lo que mis circunstancias, mis sentimientos me dicen. Pero no es necesariamente la verdad. De hecho, el Señor nos advierte que el corazón es engañoso y que el corazón es perverso. Entonces, yo no puedo fiar tanto en lo que la gente me dice. Y dicen, tampoco juzgará o tomará decisiones basadas en rumores. Es decir, lo que la gente dice. Sino que tenemos que tomar decisiones basadas en lo que la palabra de Dios dice. Y vuelvo a remitirme al ejemplo del principio. En Lucas 12. Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Cuál podría ser nuestro primer consejo? Ustedes, ¿qué le hubieran dicho? Olvídense de lo que dijo Jesús. En la lógica humana, ¿ustedes qué le hubieran dicho a esta persona? Que sean compartidos. Exacto. ¿Qué le hubieras dicho tú? ¿50% para cada uno? 50 y 50. La lógica humana sería así. ¿Qué es la lógica humana? La famosa frase de Salomónicamente. La frase de Salomónico. Exacto. Como lo dice Diego. Ah, sí. ¿Quién más quiere opinar ustedes? Maribel, creo que iba a decir algo. Maribel, ¿qué ibas a decir tú? No, igual que 50 y 50, hermano. Para que sea parejo. No, exacto. Uno pensaría, eso es justicia, eso es ser parejo. Y esa es nuestra lógica. Pero la respuesta de Jesús de repente se vuelve desconcertante. Porque a quien esté exigiendo justicia, le toca el, o le pone el dedo en la llaga al decirle, lo que tú tienes es avaricia. Entonces, como que, ah, caray. ¿Por qué Jesús habló con tal autoridad y le señaló cuál era el problema? Porque si vemos el consejo de Jesús a la luz de Isaías 11, 2 al 5, Jesús no se dejó guiar por las apariencias, ni tomó decisiones basado en lo que le dijo la gente, sino en lo que el Espíritu Santo le mostró que había de esta persona. Y entonces viene la siguiente parte del pasaje donde dice, hará justicia a los pobres, tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y va a estar un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Qué conceptos tan poderosos para hablar de la consejería, pero son, son cuestiones que nosotros, pues sinceramente muchas veces tal vez no, no contemplamos del todo. Así que creo que el ejemplo que pone Jesús es demasiado, demasiado fuerte. Ahora, ¿cuáles son las actitudes del consejero hacia el aconsejado? Tome nota de esto porque de aquí se va a desprender actitudes nuestras, actitudes que tenemos que desarrollar nosotros. Y esto es un punto que a lo mejor decimos, pero yo no soy todo eso. Está bien, pero tengo que desarrollarlo. No es que ya sea yo así, es que tengo que esforzarme, tengo que orar, tengo que buscar dependencia del Espíritu Santo, pero mi objetivo, mi meta, mi propósito es cumplir con estos, estas actitudes, desarrollarlas en mi corazón. Ser atento, es decir, que la gente se pueda sentir atendida. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, la cuestión de nuestro carácter, la sonrisa, el estirar la mano, el dar el saludo, el ponerle atención cuando está hablando, no estarme distrayendo o si la gente está hablando, no distraerme con el celular o volteando a ver a otro lugar, o estar viendo la hora del reloj porque ya me aburrí o ya siento que tengo que pasar otra cosa. Y a lo mejor la gente piensa que ya nos incomodó y se siente mal. Y acuérdense, la actitud de la atención y esta nos lleva a las siguientes, mostrarle interés en su problema. Y a veces la gente puede decir, ay hermano, a lo mejor usted se va a burlar de mí, piensa que me estoy llegando en un vaso de agua. No, la dignidad es mostrar a la gente interés y eso nos lleva al respeto. No, tu problema es importante para ti, por lo tanto te voy a atender. Y no, ay, pero pues ¿cómo se te ocurre hacerme esas preguntas tan fácil que es y cómo no se te había ocurrido? No, recordemos que nosotros vemos muchas veces el problema desde fuera y tenemos una percepción diferente de quien está viviendo el problema desde dentro. Cuando uno está en medio de un problema, a lo mejor uno piensa que no tiene solución. Y cuando nosotros estamos afuera del problema, pues tenemos una perspectiva diferente. Por eso es que aunque nos parezca algo sencillo, para la gente es importante y hay que mostrarle respeto. Hay que mostrarle interés y el ser amable. Nunca hablar ofendiendo, nunca hablar ninguneando o haciendo sentir mal a la gente. Mostrar empatía. Acuérdense, siempre el consejo es basado en lo que Dios dice, no en lo que yo pienso, no en mi experiencia. Pero si se vale decirle, te entiendo, porque yo también he pasado por situaciones parecidas a las tuyas y me llegué a sentir terriblemente mal. Es decir, mostrarse empático con la gente. Quiero que sepas que no eres el único. No le voy a decir qué hice yo, sino qué dice Dios. Pero sí, la empatía es mostrarle a la gente, así como tú te sientes mal, yo también un día me sentí muy mal. O tuve un problema parecido al tuyo. Y el consejero no condena. A ver, la gente nos platica lo que está viviendo. Incluso nos puede llegar a confesar un pecado. Y hay gente que dice, yo pensé que me ibas a regañar, a condenar. No, o sea, esa no es mi misión. Mi misión es ayudarte a salir adelante del problema. O sea, a veces la gente ya viene con la cabeza hacia abajo, no se atreve a mirar directo a los ojos porque se siente avergonzado, se siente mal, se siente condenado, se siente de lo peor. Y todavía llega y nosotros le seguimos atizando y diciéndole, sí, ¿por qué lo hiciste? Que tú eres de lo peor. Y a lo mejor sale de mi oficina y se va con ganas de suicidar. No, lo que la gente necesita escuchar de parte nuestra es palabras que le digan qué hacer, lo que hemos leído en Éxodo 18. Muéstrales lo que deben de hacer, no condenarlos. La gente ya sabe que está en el pecado. La gente se siente condenada por el pecado. ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo salir del pecado? Así que no condenamos y no regañamos. Ahora, un consejero, ¿cómo lo podemos definir? Pues es una persona que escucha, orienta, guía, asesora, enseña, da preceptos, exhorta, advierte, amonesta, sugiere, recomienda. Solamente lo escrito en la Biblia. Es decir, dirige hacia el consejo de Dios y busca que el aconsejado alcance la paz. Porque cuando alguien busca el consejo es porque no tiene paz. Y esto no se nos debe olvidar. Por eso Jesús nos enseña, la reina Valera 60, dice que cuando saludes a una persona, lo traduce así, paz a vosotros. El hebreo es muy lindo y el decir shalom, es decir, que tengas paz, mi Dios, es que tengas paz. Y como consejero hay que acordarnos. La gente, si nos está viniendo a pedir un consejo por dinero, por negocios, por un problema familiar, conyugal, personal, un pecado, una decisión que debe de tomar, lo que sea, es porque no tiene paz. A lo mejor se siente con ansiedad, a lo mejor está deprimido, a lo mejor está enojado, a lo mejor se siente rechazado. No sabemos cómo se siente rechazado, pero lo que esa persona necesita es paz. Y un buen consejero es el que va a dirigir hacia el consejo de Dios para que la persona alcance shalom, la paz de parte de Dios. Y cuatro pasos esenciales para este trabajo. Primero, oír la voz de Dios. A ver, cuatro voluntarios más que nos ayuden con estos versículos. Isaías 43 y 14, Éxodo 4, 11, Génesis 41, 33 al 36. Si alguien aquí nos dice quién quiere leer estos pasajes. Isaías 40, Edrey, a ver, Edrey, lee Isaías capítulo 40, 13 y 14. Permíteme, permíteme. Si no, busca tú otro y que alguien más lea Isaías 40 y tú busca con calma. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, bueno, adelante, adelante. Dice, ¿quién puede dar consejo al espíritu del señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o incluirlo? ¿Acasio el señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien, le enseñó lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Gracias, Edrey, muy amable. A ver, ¿qué entienden ustedes de este pasaje? Hablan micrófonos y díganme, ¿qué entienden de este pasaje? El señor es sabiduría y él no necesita que nadie lo aconseja. Exacto, Dios no necesita consejeros. De él viene todo el consejo. Así que es el único que puede aconsejar. Por lo tanto, tenemos que aprender a oír su voz. Y aquí como consejero, si yo digo, yo no sé escuchar la voz de Dios, entonces no puedo ser un buen consejero. Por eso es tan importante afinar el oído y aprender a escucharlo. Yo lo comparo con el oído de una mamá con el hijo. A lo mejor hay 20 niños llorando, pero una mamá entiende y disierne perfectamente el llanto de su hijo y no lo confunde con ningún otro. Así que, de hecho, Dios se queja. En algún momento mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían. Y creo que como consejeros debemos de tener cuidado de no caer en ello. Así que la gente puede escuchar muchas voces espirituales a través del ocultismo o a través de la religión, científicas a través de un médico, de un psicólogo, de un abogado. Ahora, no digo que esté mal escuchar la voz del profesional, porque muchas veces los vamos a necesitar. Pero qué difícil es escuchar la voz de Dios. Y nosotros como consejeros, pues tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para ayudar a la gente. Bueno, Éxodo 4.11. ¿Quién quiere leer Éxodo 4.11? Yo lo tengo, hermano. Adelante, Ivette. Y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué les dice a ustedes este pasaje? Ahora díganme ustedes, ¿cómo entienden este pasaje de Éxodo 4.11? Que Dios habla por nosotros, por nuestra boca. Exacto. Dios habla a través de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a estar delante de Él en todo momento. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo justamente, también tenemos que entender que dice que le mostremos a la gente su camino. Ahora, ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que mostrar? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Tenemos que mostrar a Jesús. Ahora, en todo momento tenemos que llevar a la gente a que entienda quién es Jesús. En un sentido práctico, lo que tienen que hacer, por dónde tienen que andar, qué es lo que tienen que poner en práctica, que a veces la gente no logra discernir, es enseñarles la manera práctica de vivir o de aplicar la palabra de Dios en su vida, en su problema, en su situación muy particular. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a la gente. Ahora, el tercer punto, ¿a quién quiere leer Génesis 41 del 33 al 36? Ya lo tengo, ya lo tengo, hermano. Adelante. Por tanto, provease ahora, faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrán, que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Gracias, mi hermano. A ver, ¿qué entienden ustedes de este pasaje? El señor hizo a su siervo José con la revelación dada directamente de él para decirle al rey qué hacer, pero no se propuso como la persona idónea. El faraón fue el que lo asignó. Gracias. No con sus propios conocimientos en sus propias fuerzas, sino esperó a ser elegido. Ahora, fíjense bien. Muchas veces nosotros como consejeros nos limitamos al hay que orar y no vamos más allá. Si ahorita ya sabemos el final de la historia, pero imagínense que estamos en Génesis 41 antes del versículo 33. Y ya nos platicó el sueño que vienen las siete vacas gordas y vienen las... Todo lo que soñó Faraón. Y nosotros estamos escuchando y de repente el señor nos enseña o nos muestra, mejor dicho, el significado del sueño. Siete... Los siete primeros años van a ser años de abundancia. Abundancia, los siguientes años son años de escasez. Y yo les pregunto, ¿acaso no sería la respuesta típica de un consejero decir hay que orar para que esos siete años de escasez no lleguen? Hay que orar para que Dios cambie la decisión y que no te lleguen siete años de escasez. Hay que orar para que multiplique. Hay que orar para que la crisis pase rápido. Hay que orar para que en lugar de siete años se quede en uno. Y a lo mejor, sí, puede ser muy bien intencionado el hay que orar. Pero lo que nos enseña la Biblia, en particular con esto, es que el consejo se da completo. Es decir, José no se limitó a decirle al Faraón, ore, para que Dios no lo mande. Él le dijo, Dios ya lo decidió. Ahora lo que usted tiene que hacer es, y le da toda una estrategia, tiene que recaudar impuestos al 20%, tiene que preparar almacenes, tiene que guardar, tiene que administrar, tiene que cuidar. Cuando venga el tiempo de hambre, usted lo va a vender de esta manera y lo va a racionalizar así, etcétera, etcétera. Es decir, le dio la estrategia. Si nos vamos hacia arriba en los puntos anteriores, José escuchó la voz de Dios y José le mostró el camino de lo que tenía que hacer. No solamente es orar, es darle soluciones. Ahora, si eso lo traspasamos a un consejo que la gente nos da, nos pide perdón, a lo mejor le decimos, pues, ora para que todo se ponga bien en tu matrimonio. Está bien, pero a lo mejor paso número uno, tienes que ir y buscar a tu cónyuge. Paso número dos, tienes que confesar tu pecado. Paso número tres, tienes que pedir perdón. Paso número cuatro, tienes que hablar con tus hijos. Paso número cinco, etcétera. Que le podemos decir a la gente paso a paso. Y creo que este pasaje de Génesis es extraordinario porque nos enseña que el consejero no se limita al hay que orar, sino que realmente nos dice paso a paso lo que se tiene que hacer. Así que esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues ponernos entre Dios y la persona que estamos aconsejando para poderle declarar la palabra y poderle facilitar el entendimiento, la comprensión. Recuerden, recuerden, no somos nosotros los que nos vamos a involucrar en el problema. No somos nosotros los que vamos a decirle a la gente qué decisión tomar. Nosotros le vamos a mostrar lo que la Biblia dice. Y el caso de José es también extraordinario porque él no tomó la decisión. Mire, yo voy a hacer esto o en su lugar yo haría aquello. Sino que José fue tan listo que simplemente le dijo, busque un varón que sea tan sabio, que pueda hacer esto, esto, esto y esto. Yo ya le di la solución, ahora usted decida. Por eso es que el faraón dice, bueno, ¿y quién mejor que tú? Y le decide encargar todo porque se da cuenta que él tiene todo el proyecto en sus manos. Y qué tenemos que hacer nosotros, pues ayudar a la gente. No tomar las decisiones, pero sí animar a la gente a caminar en la bendición de Dios. Así que esta es la clase del día de hoy. Y no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. A ver. Yo, yo. Adelante, adelante. Bueno, yo le agregaría lo que, como un comentario, ¿no? Le agregaría lo que dice Gánatas 6, ¿no? Dice que debemos de ayudar a los hermanos, ¿no? Están en pecado, ¿no? Como se decía. Pero es muy interesante lo que dice la nueva traducción de Míndas, donde dice que si tú te crees importante para ayudar a los demás, no es tan importante. Entonces, creo que debemos de ser humildes, ¿no? De que, pues, no creemos los únicos que podemos, sino que hay más personas que puedan ayudarnos, como os decía, ¿no? Entonces, este, porque también dice que debemos de llevar la carga de los unos a los otros, ¿no? Que a veces es complicado soportar a los difíciles de personas que nos cuentan los problemas, ¿no? Este, la carga de un chiquillo, ¿no? Entonces, creo que este versículo de Gánatas, como que nos ayuda a comprender más cómo debe ser nuestra actitud ante la gente, ante la gente que nos presenta nuestros problemas, ¿no? O sea, que, si somos espirituales, no, no debemos de cuidar que no seamos tentados para que no participemos también de su problema, ¿no? Porque a veces, digamos, por complacer a la gente, por agradar a la gente, con una cuestión, no te preocupes, yo comparto tu opinión, ¿no? O sea, no es compartir la opinión, es buscar soluciones, pero también tener cuidado de no caer en la misma tentación de criticado, o de juzgado, o de condenado, ¿no? Porque si no, entonces somos cómplices de los problemas de los demás, ¿no? Esa es mi opinión o mi aportación. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ok, Cristina Méndez, ¿tienes su manita levantada? Sí, pastor, gracias. Buenas noches a todos y también a usted. Oiga, entonces, quiere decir que, bueno, podría decirse, o más bien puede decirse que un consejero se vuelve en una especie de investigador porque va a investigar el caso de la persona para llegar a fondo a él, pero al mismo tiempo va a investigar en la Biblia, va a tratar de solucionar el problema a través de la palabra y poco a poco va a ir generándose en él una confianza en la que poco a poco va a poder seguir ayudando a más gente porque primero ayuda a una y luego a otra, pero volviéndose un gran investigador, ¿no? O estoy equivocada. Bueno, sí, de hecho, no, sí, de hecho, de hecho, eso vuelve un investigador, por eso es la importancia de la base de datos, las preguntas, el cuestionar todo, incluso a veces como lo vimos en alguna de las clases con preguntas cruzadas para ver en dónde la información se contradice, etcétera, para tratar de entender y obviamente pedirle al Espíritu Santo discernimiento para darnos cuenta en dónde algo no cuadra, no encaja, no es verdad, nos están diciendo alguna mentira, etcétera, etcétera, y de esa manera poder ayudar a la gente. Partimos del hecho de que nuestro consejo esté fundamente en el hecho de que creemos lo que la gente nos dice, sí, pero a veces el mismo Espíritu nos va alertando y nos está diciendo, esto no es así, esto no es verdad, y es cuando entonces si el Espíritu nos está alertando, tenemos que seguir investigando, seguir preguntando hasta que podamos llegar al fondo de las cosas, ¿sí? Sí, Pastor, gracias. Al contrario. Agustín Pérez. Gracias. Pastor, me saltó. Ay, perdón, perdón, mi hermanita. A ver, adelante, Margarita. Yo tengo más bien una pregunta. Sí, adelante, adelante. Con respecto al ejemplo del inicio. Si el testador dejó como único heredero a la persona que va delante de usted a pedir consejo y no lo comparte con el otro hijo o con los otros hijos, porque hay un antecedente a lo mejor de que no fue buen hijo, es despelfarrador o es alcohólico o algo así. Ahí, me basaría yo en mi base de datos para llevarle al consejo o cómo sería, como en el caso de Génesis, cuando el Señor le dice a su siervo que no le heredará uno, sino le heredará al otro, no le heredará el hijo de la iglesia, sino le heredará el hijo de la promesa. Ok, pero la pregunta es si el que murió, el testador, no lo tomó en cuenta. Sí, si él decidió que el otro hijo no iba a recibir herencia, pues por su decisión. Sí, pero ahí se respeta lo que el testador haya dicho. A lo mejor el heredero o uno de los herederos no se va a sentir a gusto, no va a estar de acuerdo, pero pues al final se tiene que respetar. Para eso se hace un testamento, ¿no? Esos motivos habrá tenido para no dejar herencia. Ok, ok. Gracias, Pastor. Para servirle a mi hermanita. Bueno, Agustín. Bueno, yo nada más quiero compartir un poco de lo que estamos viviendo actualmente con la herencia que dejó mi padre. Nada más a dos de mis hermanos les dejó el 25, el 25, el 25 y mi hermano el 50. Pero resulta de que somos ocho hermanos más. Yo no reclamo nada, ni otro de mis hermanos reclamo nada, pero los otros están, pero he escuchado, los he escuchado muy atentamente a cada uno de ellos. Y me llamó mucho la atención la actitud del consejero a los que nos platican todo esto, o sea, mis hermanos y mis hermanas. Y realmente todos tienen puntos muy diferentes y cosas que a lo mejor ellos están inconformes, pero la realidad de todo esto, Pastor, es de que mi papá nada más dejó para tres personas. Entonces, yo le digo a mi mamá, le digo, mira mamá, tú tienes que tomar decisión de tus 50 nada más. Entonces, el 25 de mi hermano y de mi hermana, esos no los debes de tocar, absolutamente, porque eso ya mi papá se los dejó directamente. Ahora, el 50 de mi mamá, pues ella tiene que tomar decisiones, decisiones, porque pues, como dice ella, pues no voy a dejar a nadie sin nada, pero pues como que la presionan mucho, como que la están, entonces, yo aquí la escucho, con mucho respeto a mi mamá, la trato de animar, la trato de, le doy alguna palabra para que ella también, pues, tome ya la decisión, porque ya mi mamá ya tiene 86 años, y está lúcida todavía, ¿verdad? Porque sí pienso en claridad, pero aquí el punto es ese de que mis hermanos la presionan, la presionan para que ella tome y abra el testamento. Y la cosa es de que quieren saber la realidad de, este, de qué dejó mi papá. Entonces, yo, yo les aconsejo a todos, mira, le digo, ustedes deben tener mucha calma, porque las cosas se van a dar en su tiempo. Si presionan a mi mamá, la van a presionar y ella no va a tomar buenas decisiones. ¿Vejor? Esperen, esperen, porque ya, ya no tarda que mi mamá abra el testamento y empiece a tomar decisiones. Eso es el, eso es lo que quería comentar, Pastor. Gracias. Bueno, yo creo que gracias por compartiéndonos tu, la situación de tu familia, pero creo que ahí tú ves que al final de cuentas el corazón de todos los que están peleando, pues, tienen justamente el problema de que Jesús menciona, ¿no? La codicia. Sí. Pues, al final es, bueno, yo no fui tomado en cuenta porque se lo dejaron a mis hermanos. Está bien, pues, esa era la voluntad del papá y se acabó. No, pero viene, viene el enojo y a mí, ¿por qué no me dejó nada? Entonces, ante ese enojo, pues, salta lo que hay en el corazón de uno. Pues, sí, realmente aquí lo que yo le, desde un principio le dije a mi papá, yo, mira, ustedes ya me ayudaron, me han ayudado mucho y, y este, y la verdad no quiero nada, nada, le digo. Pero decidan ustedes con mis hermanos y con mis hermanas, le digo. Y ya tomen una decisión, pero en realidad aquí dos nos deslizamos de, de lo que, de lo que mi papá nos iba a dejar. Pero hay ocho, como le digo, que están, pero al acecho. Y bueno, esperan a ver qué es lo que les va, les van a dejar. Gracias, pastor. Gracias, al contrario, gracias. Bueno, ahora vamos con Edgar y Edgar Peña y Blanca. Pastor, es una pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento, pastor, en caso de que el consejo, bueno, el que pide el consejo, sea alguien que no conoce de Dios? Digamos, es del trabajo, no conoce de Dios ni nada, y está pidiendo consejo. Entonces, no sé si en ese momento aconsejarlo acerca del problema que está teniendo, o primero, pues llevarlo a hacer salvo, ¿no? Yo la lógica dice que, pues, sí, llevarlo a hacer salvo, pero pues tiene el problema actual, ¿no? Por el cual puede pedir consejo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento, la mejor manera de seguirlo? Bueno, buena, buena pregunta. Obviamente, si la persona que te lo está pidiendo, primero, tú conoces, o en las preguntas que le hace, resulta que no es salvo. Una pregunta que uno tiene que hacer es, ¿qué esperas tú que te diga yo? Porque eso nos va a abrir el panorama de qué piensa y qué quiere. A mí me ha ocurrido muchas veces que llega gente que no es cristiana. Cuando tuvimos la transmisión del que oye consejo, llegó mucha gente, porque a veces hasta el teléfono de emergencia del Estado de México nos canalizaba a esas personas por transmitirse el programa dentro de un canal oficial del Estado de México. Y entonces nos llamaba y llegaron a venir y yo les preguntaba, ¿qué espera usted? A mí me sorprendía, por ejemplo, gente que me decía, bueno, que usted me diga un punto de vista de acuerdo a lo que ustedes en este lugar hacen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas personas cuando platicaban su problema me decían, es que yo ya fui con un psicólogo y me dijeron que me buscara una aventura para darle una foscura a mi matrimonio. Y dice, pero yo entiendo que buscarme una aventura lo único que va a hacer es meterme en más problemas. Y yo no ando buscando un psicólogo que me diga que tengo que ser infiel a mi cónyuge. Lo que ando buscando es quien me diga cómo resolver el problema que tengo dentro de mi casa. Entonces, uno ve ahí un sentido común en la gente que lo está buscando es una solución. Ok, ¿usted entiende que llegó a una iglesia? Sí, sí, entiendo que esta es una iglesia. Ok, pues eso te mando la pauta para poderlo llevar poco a poco a que conozca a Jesús. Pero va en función de las preguntas. Entonces, claro, si te pregunta en tu trabajo, a lo mejor tú puedes darle un testimonio, decirle, bueno, yo, si tú tuviste la confianza, o puedes comenzar preguntándole, ¿por qué te acercaste conmigo a pedir el consejo? ¿Qué te inspiro yo? A lo mejor te dice, bueno, tú me inspiras confianza. O sea, yo veo que tú eres diferente a los demás. Bueno, te voy a decir por qué razón soy diferente a los demás. No soy mejor que los demás, pero Cristo llegó a mi vida. Entonces, ya le empiezas a dar testimonio. Y eso te da la pauta para que le animes a que también pueda conocer a Jesús. A lo mejor no en la primera entrevista y llevarlo luego, luego de que acepte a Cristo, pero sí ponerle el reto que lo conozca. Y a lo mejor le dejas como tarea que lea algunos pasajes del Nuevo Testamento y lo vuelves a ver dentro de una semana o dos semanas. Y te aseguro que si lee los pasajes, la siguiente semana te va a decir, pues sí, sí quiero conocer a Jesús. Y eso te da la pauta para llevarlo a la salvación. Entonces, es lo ideal, pero no es el primer paso. El primer paso hay que ver qué quiere, por qué se acercó, qué lo motivó a que te pide el consejo a ti y no a cualquier otro. Y eso ya en su conjunto te va a marcar a ti la pauta. O sea, si es el momento o le dejas alguna tarea de leer la Biblia hasta que poco a poquito vaya entrando al conocimiento de Dios. ¿Sí queda claro, mi querido Edgar? Sí, sí, perfecto. Ya tengo otro panorama, porque sí, de momento si le dicen no, pues mira, primero acepta. Eso es así de que me hablas, ¿no? Sí, creo que suena muy bien. Gracias, Posa. Ok, gracias a ti. Bueno, vamos con Diego. Adelante, Diego. Sí, gracias, Pastor. Buenas noches a todos. Me despertó un interés especial justo esta escritura que acabamos de leer en Génesis, Pastor, con el tema de Faraón y José. Muchas ocasiones nos necesita consejo gente que no es creyente, por decirlo de alguna manera, o que cree en Dios, pero a su manera, ¿no? Vaya, no camina conforme a la palabra de Dios. Pero cuando se trata de dar el consejo, justo esta parte del sueño de José me llama la atención. Por ejemplo, cuando el Señor nos revela alguna palabra para gente que no está caminando el Señor. No, no forzosamente, me parece, y si me equivoco, pues corríjame, pero no forzosamente tiene que ser una palabra agradable. Ejemplo, Daniel 5, aquella escritura de Mene, Mene, Teckel, eso es un juicio. Aquí José también es siete años de abundancia y después siete años de juicio. Con el tema, por ejemplo, también de mismo Daniel, si no me equivoco, Nabucodonosor, también es un tema de juicio. ¿Qué con eso, Pastor? ¿Cómo dar esa noticia? ¿Qué consejo nos da a nosotros, sabiendo que justamente esta persona no camina en Cristo, que está esperando recibir un consejo, pues hasta cierto punto agradable? Pero a nosotros el Señor nos revela de este tipo de palabras. ¿Qué consejo nos da a nosotros, Pastor? Bueno, esa es muy buena observación, Diego, porque también hay que tener cuidado nosotros, uno, de no vender falsas ilusiones. Y a veces creo que ese es un error. A lo mejor uno nunca quiere que a una persona le vaya mal y obviamente le damos más nuestro deseo que lo que Dios dice. Por eso es tan importante el preguntarle a Dios. Aquí, por ejemplo, yo lo que les animaría a ustedes es, si tenemos a la persona frente a frente, decirle, ¿qué te parece si en este momento oramos y le pedimos una palabra al Señor? Y yo estoy seguro, porque también muchas veces me ha ocurrido que la persona abre la Biblia y Dios le va a hablar en cualquier lugar que va a confirmar eso que Dios te está diciendo a ti. Y tratar de llevar a la gente a una reflexión, ¿qué te está diciendo Dios a ti? Y la gente solita va a empezar a darse cuenta que algo en su vida no está bien o te dice, no lo entiendo, sobre todo cuando la palabra es un golpe fuerte. Muchas veces la gente dice, pues no, no, la verdad no lo entiendo, porque le da miedo. Es decirle, mira, aquí lo que Dios está diciendo es esto, esto y esto. Y obviamente es cuando uno tiene oportunidad de decirle, esto puede venir como consecuencia de algo que ha estado en desorden, como consecuencia de alguna situación que se ha presentado en tu vida, etcétera, etcétera, de acuerdo a la problemática que venga. Y muchas veces la gente cuando ve eso, solita abre su corazón y termina de compartirte lo que le está pasando. Pero mi primer consejo sería, no, primero, no le vendas falsas ilusiones, segundo, tampoco le des un golpe en la cabeza rajatabla sin primero haberle llevado a que tenga una reflexión él mismo. Y en función de esa reflexión, entonces sí decirle, mira, lo que Dios está mostrando es esto, pero si, sobre todo, si juntos le decimos, vamos a orar y que en este momento el Espíritu Santo nos dé una palabra de lo que él te quiere decir. Y lo animamos a orar y lo animamos a que abra la Biblia y lo animamos a que reflexione, va a ser mucho más ligero para la persona porque lo va a entender. No eres tú el mal consejero que me está tratando de maldecir a mí. Es que Dios me está advirtiendo, Dios me lo está diciendo. Y de esa manera la gente no se queda con la idea de que tú eres muy mala onda y yo vine a ti esperando un buen consejo y mira con qué saliste, porque la gente va a entender que fue Dios y no fuimos nosotros. ¿Sí queda claro? Sí, 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 y bueno. En función justamente de esto, en el entendido de que pues la persona no camina en Cristo, el pedirle que él busque una escritura es como aquel famoso azar de que abres la escritura y en donde queda el dedo, en donde abramos la página. Eso es a lo que usted refiere. Bueno, si es la primera persona que o si es la primera vez que una persona tiene un acercamiento con Cristo, es simplemente irle mostrando, pero mostrando los versículos que tú ya tienes o que Dios te está mostrando a ti y mostrárselos a él. A ver, lee y tú que entiendes y tú se los vas mostrando para que vea lo que dice la Biblia. Claro, cuando vemos nosotros que hay una situación en la que la gente no obedece, no camina en orden, etcétera. Bueno, pues es simplemente decirle, quieres cambiar esta posición, lo llevamos a donde la Biblia nos enseña de qué manera nosotros salimos de la maldición, o estamos en la bendición, o rompemos con alguna atadura, alguna cadena, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias, pastor. Al contrario. Muy bien, ¿alguien más? Creo que es todo. Bueno, entonces ya les estaremos avisando de la próxima cita, la próxima fecha para iniciar con él la segunda parte de este curso. Que ya va a ser un poco más enfocado a la, digamos, al tratamiento, a las terapias que tenemos que hacer con las parejas, etcétera, etcétera. O en algunas cuestiones personales para que entendamos cómo Dios nos quiere restaurar y cómo se quiere mover en nuestras vidas. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos para concluir? Y le damos gracias a Dios por que nos permitió pasar juntos todas estas semanas. Ah, bueno, a ver, Jade pregunta la liga para pasar la lista. Mi hermana Margarita, usted que siempre tiene la liga, a ver si nos puede ayudar compartiéndola. Sí, 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 la tiene manita. Ahorita la busco, pastor, y se las paso porque anda fallando aquí mi wifi. Ok, no pregunto. Ok. El siguiente curso, vaya a la continuación, sería mismo horario, ¿verdad? Mismo día, misma hora. Sí, sería el mismo, nada más que a partir del jueves 21 de septiembre. Sí, sí. Sí, gracias. Pero con mucho gusto. Pastor, quería darle gracias por la oración que hizo por este chico que le presenté la semana pasada. De las cosas se están arreglando con él. Ay, gloria a Dios, pues nos da mucho gusto porque ahí vemos el poder de Dios manifestado de una manera muy especial. Muchas gracias, semana, por darnos ese testimonio. Pastor, ¿es necesario volverse a inscribir? Sí, 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 se va a hacer necesaria la inscripción. Ah, ok, gracias, pastor. Para servirles. Bueno, en lo que la hermana Margarita, ah, bueno, ya la puso Edgar Peña a la liga. Gracias, Edgar. También creo que Rosy Crispín la puso. Bueno, rápidamente, Alexa Villarreal, a ver si tú quieres compartirnos rápidamente cómo ha estado el Congreso de Niños. Por si alguien no ha traído sus chamaquitos, mañana se atreva a traerlos. Ay, pues ha estado muy padre, muchas actividades, los niños muy receptivos, este, los servidores ya estamos como atropellados, pero hoy en la mañana, en la tarde oramos para que el Señor los remueven las fuerzas. La verdad es que ha sido una experiencia bonita, pero sí vemos, pastor, una necesidad muy grande en ciertos grupos, sobre todo con los niños de nueve años, justo de la consejería de los papás. Vemos niños sin límites, que tampoco quieren como respetar límites en la iglesia, que no, que no se comportan, que yo entiendo, porque soy Miss, soy licenciada en educación preescolar, esta parte de que los niños tienen mucha energía. Pero creo que a veces también como papás nos falta explicarles a los hijos que todo tiene un tiempo y un lugar, como dice la Biblia, ¿no? O sea, hay tiempo de jugar, hay tiempo de poner atención, hay tiempo de orar. O sea, cada cosa tiene su tiempo y a veces como papás, esa parte después de la pandemia, creo que necesitamos retomarla mucho, la parte de los límites. Ahora a los papás les da miedo poner los límites a los niños y estamos haciendo monstruos. Y en algún momento dado, los niños se van a topar con la realidad de que en todos los lugares hay reglas, no nada más en la iglesia, no nada más en la escuela, en el trabajo. Siempre va a haber una autoridad sobre ti. Entonces, pues lleven a sus hijos porque lo que estamos tratando justo eso es de que los niños se reprogramen. Todo este rollo que están viendo en las, en YouTube sobre todo, que los niños están súper expuestos a YouTube, en las películas, en los juegos, pues es reprogramarlos. Entonces, nos quedan dos días. Si usted no ha llevado a su hijo, no diga, ya se perdió dos días. No, de verdad, llévelo. Estamos con toda la disposición. Hay un ejército de chavos sirviendo, que eso me gusta mucho, porque también esa parte es muy importante. Vemos cómo los chavitos tienen ese, ese, ese deseo por servir y los llevan al baño y están cuidando que, que, que vayan a ciertos lugares. Entonces, es, es una experiencia, bueno, para mí, yo lo estoy gozando mucho, porque, pues después de la pandemia, ahora otra vez podemos reunirnos con los niños. Entonces, llévenlos. Si no lo, si no los ha llevado, llévelos todavía, está a tiempo, porque lo que queremos es reprogramar el corazón del niño y que también el niño ayude a sus papás a reprogramar su vida. Pero va muy bien, va muy bien. Ok, Yale, muchas gracias. Bueno, en teoría se acaba el sábado, pero también el domingo va a haber, todo va a girar en torno al Congreso de Niños. Bueno, ya pusieron, ya tenemos muchas opciones ahí para el link. Ya lo tiene, lo puso Rosy Crispín, lo puso Edgar Peña. Así que, muchas gracias. Espero que todos la hayan, la hayan tomado. Y, pues, ahora sí, vamos a orar. Ale, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que jueves a jueves pudo conectarse a este curso, por lo que juntos pudimos ver, aprender, revisar en tu palabra, por lo que tú nos has mostrado. Y yo ruego que también tú de aquí levantes consejeros, tanto a nivel plan casas, como a nivel iglesia, en todos los sentidos y en todos los rubros. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer, porque nos vas a permitir serte útiles de una manera o de otra. Pero sobre todo, Dios, que siempre lo hagamos con temor de Dios en nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén, pastor. Buen viaje. Gracias, pastor. Bendigan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, pastor. Shalom, shalom.